Diccionario. Arroba diccionario. En español, epicureísmo es una corriente filosófica que se originó con Epicuro, un filósofo griego del siglo IV a, C, y que se centra en la búsqueda del placer y la felicidad como el fin último de la vida. Esta filosofía sostiene que el placer, entendido como la ausencia de dolor y la búsqueda de la tranquilidad, es fundamental para alcanzar la felicidad duradera. El epicureísmo promueve la idea de disfrutar de los placeres simples y naturales, valorando las experiencias sensoriales y las relaciones interpersonales significativas. A diferencia del hedonismo excesivo, el epicureísmo enfatiza la moderación y el autocontrol, sugiriendo que la sabiduría y la reflexión son esenciales para disfrutar de una vida plena. En este sentido, el epicureísmo ofrece un enfoque equilibrado hacia la vida, animando a las personas a cultivar la felicidad a través del disfrute consciente y el desarrollo de una vida ética y armoniosa.